El estudiante de último semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Antioquia, Sede Sonson, Jonifer Steven Posada Naranjo, realizó el lanzamiento de su libro Sepultando Miedos, Voces que Reconstruyen un Pasado. Este libro fue ganador de la convocatoria pública de estímulos a la creación 2019 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Yo siempre me he enfocado más por la fotografía, porque me parece que en una fotografía se puede contar toda una historia, pero creo que también se puede hacer al contrario. O sea, digamos que una fotografía también se puede desenvolver en un montón de frases, de palabras que le pueden transmitir muchas más cosas a una persona. Entonces yo creo que por eso decidí traducir las imágenes que podría haber tomado en un libro. Traté mejor de enfocarme en la literatura, de mostrarle a las personas, de traducirles un poco todo mi trabajo. Todo empieza en el Asilo San Antonio. Cuando estuve allí haciendo un trabajo para la revista Semanas, una de las personas a las cuales le tomé una fotografía, a la semana, a los 10 días de yo haberla entrevistado y de haberle tomado la fotografía, se murió. Cuando yo fui a mostrarle el trabajo que había salido, me contaron que se había muerto. Entonces a mí me marcó bastante esto. Empecé a ver que hay muchas personas, en especial los adultos mayores, porque el libro se centra en ellos. Entonces me parece muy valioso poderlos escuchar a ellos, poderles dar voz. ¿Y por qué el conflicto armado? Porque creo que Sonzón ha sido muy golpeado por el conflicto. Y que lo cuenten los propios adultos mayores, que fueron las víctimas, que fueron los protagonistas de esto, me parece que es fundamental. Porque, digamos, haciendo investigaciones y todo, pues se dice que el adulto mayor es el que menos se tiene en cuenta en este tipo de historias. Estos cuatro relatos del conflicto en Sonzón aportan, según su autor, a reconstruir la memoria histórica del municipio y la región. El libro está supremamente bien escrito, muy claro. Todo el mundo lo comprenderá porque el lenguaje es supremamente sencillo, muy interesante. Sinceramente, yo creo que las personas que dieron estos testimonios ya sepultaron sus miedos porque así se llama el libro. Es que nosotros tenemos que conocer nuestra historia. No solamente Sonzón ha tenido historia brillante en muchos aspectos, sino que ha tenido historias muy tristes. Le aporta muchísimo porque yo creo que hace que la gente no se desgaste en guerras fratricidas, no se desgaste en odios, en intolerancias. No, que no se desgaste en eso. Me gustaría muchísimo que puedan leer Sepultando Miedos, Voces que Reconstruyen un Pasado, porque yo creo que muchas personas acá en Sonzón, si no es que todos, somos víctimas del conflicto, ya sea directa o indirectamente. Entonces yo creo que leyendo este libro van a poder conocer otras historias, van a poder conocer la historia del vecino, porque quién quita que sea la historia del vecino. Este texto hace parte igualmente del proyecto de grado del autor para obtener el título de comunicador social y periodista.